Todo, hacer de todo, de todo tipo de cosas, hacer tomate, pizzas, rellenar neveras, todo eso. Trabajar con mis compañeras, que siempre me llevo bien con todos. Unos grandes compañeros, un buen ambiente en el GIF y me apoyaron desde minuto uno. Conocer a gente nueva, sobre todo, y debo desenvolverme, tengo un buen trabajo, todos los días son buenos y ya está. Pues que a nivel laboral he trabajado en otras empresas y en Telepizza si no me sale algo me ayuda a lo que sea, si no me lo explico. Gracias por la oportunidad a Telepizza, a la Liga Genoína Santander, al Depo, a mis entrenadores Lucía y Carlos. Somos chicos con distintas capacidades. Gracias. La barbacoa, porque tiene así salsa rojo y picante. La de oreo, con el chocolate, la vainilla que lleva y que sabe bien. Leza favorita es de carmonico y queso. Leza favorita es de carmonico y queso. Gracias.